¡Hola! ¡Hola Caramelitos! Bienvenidos de nuevo a mi canal para este video tutorial. Les traigo este maquillaje que me parece una muy buena opción para un grado, una boda, no sé ustedes para qué lo usarían. Está súper fácil de hacer, se ve muy natural, no es nada cargado, así que vamos a empezar con el maquillaje. Para esto voy a iniciar, yo ya tengo mis cejas hechas, ya apliqué corrector en todo mi párpado, que me va a funcionar como prebase para sombras. Y aquí estoy aplicando una sombra de transición en lo que es la cuenca de mi ojo. Voy a irla oscureciendo hasta que crea que sea suficiente y para eso voy a estar usando unos colores más oscuritos que otro, hasta que sienta que es el oscuro perfecto para nuestro maquillaje. Yo no quería nada tan llamativo, así tan oscuro que digamos, así que simplemente tomé dos tonos diferentes de marrón, uno más clarito que el otro y fui oscureciendo. Ahora voy a pasar a esta sombra dorada de esta paleta Suba Beauty y voy a aplicarla en todo el párpado móvil. Primero lo estoy aplicando con la brocha, pero quería que se viera un poquito más intensa porque la cámara no estaba captando muy bien. Así que pasé a aplicar estas sombritas con los dedos. Aquí estoy pasando a una sombra de esta misma paleta, pero ya más oscurita y esta la apliqué justo en la parte de la mitad del párpado. Y estoy oscureciendo un poquitito más el canto externo del ojo para darle más profundidad, por así decirlo. Y voy a pasar a difuminar todas las líneas para que no se vea nada muy brusco ni nada de eso. Aquí lo que estoy haciendo es tomar un tono clarito, mate, para iluminar esta zona y alzar un poquito más la mirada. Antes de finalizar con los ojos voy a continuar con mi piel. Aquí estoy aplicando primer y esto me va a ayudar a sellar los granitos, a que mi piel no tenga tanta textura ni nada de eso y que la base se vea mucho más bonita. Aquí estoy usando esta base de la marca Jordana. Y la voy a estar pasando a difuminar con esta esponjita. Esta esponjita me gustó muchísimo, es súper económica. La compré 2 por 7 mil pesos colombianos, casi un dólar y... no, casi dos dólares y algo. Y es súper, súper blandita y me encantó demasiado. Aquí voy a pasar a oscurecer o a cubrir, perdón, mejor, a cubrir mis ojeras. No sé qué me está pasando hoy, pero no me salen las palabras. Y a limpiar un poquito el maquillaje en la parte exterior. Y vamos a pasar a hacer contornos. Para contornos estoy usando una base más oscura que mi tono de piel. Y lo aplico común y corriente, como si fuera contorno en crema. Y lo voy a pasar a difuminar igualmente con la esponjita, dando toquecitos. Y me encantó. No saben cuánto amé ese contorno, cómo me quedó. Estaba súper, súper bonito. Me fascinó muchísimo. Pero pues sí, eso fue lo que hice. Porque tampoco quería que mi cara se viera como tal blanca. Voy a pasar a sellar todo. Y lo estoy sellando con los polvos sueltos de la marca Raquel. Porque estos polvos no tienen flashback. Así que si me toman fotos no me voy a ver blanca. Y bueno, voy a pasar a terminar mis ojos. Apliqué la misma sombra marrón oscura en el párpado inferior. Y voy a pasar a retirar lo que estoy haciendo aquí. A retirar el polvo. Voy a sellar el contorno que hice en crema con un contorno en polvo. Es simplemente unos polvos compactos más oscuros que mi tono de piel. No se compliquen por eso. Puedo usar una sombra marroncita que no sea tan oscura. Y aquí lo que voy a pasar a hacer es aplicar rubor. Casi no aplico rubor, no sé por qué. Pero últimamente me está gustando muchísimo. Voy a pasar a delinear. Y estoy usando este lápiz de la marca de Sammy. Y me parece súper fácil delinear con este lápiz. Los que tenía... Delineador, perdón. Los que tenían la puntita era como dura. Y se me ha complicado un poquito más. Pero uy, este lápiz la verdad es que me ha encantado muchísimo. Voy a pasar a aplicar pestañina. Mucha pestañina. Demasiada pestañina. Y voy a aplicar también en las pestañas inferiores. Para este look no usé pestañas postizas. Creo. No, no usé pestañas postizas. No me he acordado porque lo había grabado hace bastante. Pero bueno. Así que voy a pasar a darle los últimos toquecitos. Vamos a aplicar iluminador. Mucho iluminador, ustedes saben. En todos los puntos altos de nuestra cara. Y también voy a pasar a aplicar mi labial. Estoy usando este labial de NYX. Que es en un tono clarito. Súper bonito. Muy natural. Porque no quiero nada más cargado para mis ojos. Y así es como se ve este maquillaje. Espero les haya gustado muchísimo. Es súper cortito. Y por favor, díganme en los comentarios para que lo usarían. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias.